Personas con problemas psicológicos, violentos, resentidos y peligrosos hay en todos lados. Chile no es la excepción y si bien historias de crímenes espantosos hay varias, hoy destacamos una que estremeció al país, en especial a Santiago. Es el caso de Roberto Martínez Vázquez, un hombre que nació en la penuria y durante toda su vida se enfrentó a situaciones de violencia, abandono y pobreza. Robo con violencia, violaciones, homicidio frustrado, homicidio e incluso canibalismo son parte de su historia, la historia del Tila. Roberto Martínez Vázquez nació en una familia pobre, en la población José María Caro, una de las más peligrosas de Santiago. Su madre fue una figura más bien ausente, con otros hijos y problemas emocionales. Así fue como, desde su primera infancia, Roberto se vio expuesto a situaciones inadecuadas, por ejemplo, tener que quedarse solo, amarrado y llorando en casa, mientras sus cuidadores, tíos travestis según varias fuentes, salían a trabajar. A los 14 años, el Tila fue acusado de violar a una mujer junto a otros adolescentes, además de cometer otros crímenes que lo llevarían a pasar mucho tiempo en centros de menores y, luego, la cárcel. Un robo a un ex ejecutivo del Mercurio lo llevaría a la cárcel durante cinco años, luego de lo cual, el Tila se transformó en la peor versión de sí mismo. Un hombre resentido de la sociedad, cruel, violento y sin remordimientos. En apenas un año, el Tila cometió los crímenes que lo hicieron conocido en todo Chile, como el psicópata de la dehesa. El 6 de agosto de 2001, a los 25 años y a menos de un mes de haber salido de la cárcel, en donde estuvo recluido durante cinco, Roberto Martínez Vázquez comenzó su periodo más oscuro. Entró al departamento de un matrimonio chileno-argentino en Vitacura cerca de la medianoche. Ahí estuvo escondido durante algunas horas y, ya de madrugada, abordó a la pareja, amarró al hombre y a la mujer la violó en el baño. Durante el ataque, las víctimas escucharon cómo el Tila se quejaba de la desigualdad social y, antes de dejarlos, se robó un terno, de acuerdo a los testimonios, para poder vestirse bien. En otra ocasión, en un departamento del centro, el Tila atacó a otra pareja. Esta vez violó a la mujer frente a su novio y fue mucho más agresivo que la vez anterior. Aprovechó también de robar dinero y celulares y libros. A pesar de su origen humilde y con pocas oportunidades, el Tila demostró su interés por la cultura al punto en que, durante el ataque, se dio un tiempo para leer uno de los libros de filosofía de los dueños de casa. Su siguiente golpe fue más impresionante. En un condominio de la dehesa, entró al departamento de la familia a la que secuestró por cerca de 11 horas. Violó a la madre e hija y golpeó brutalmente al hijo menor. Pero la verdad es que estos crímenes son suaves comparados con el único asesinato que cometió. El de Maciel Zúñiga, una chica de 16 años que había sido su pareja. En mayo del 2002, en un ataque de ira, borracho y drogado, Roberto Martínez golpeó y apuñaló a la joven luego de que ésta le confesara que había abortado a su hijo. No contento con haberla matado a golpes, Martínez declaró ante el juez que esa vez se convirtió en caníbal. Comió parte de sus interiores. De acuerdo con sus propias palabras, quería comerme el útero. Meses después, Martínez Vázquez fue detenido por el asesinato de esta joven. Y aunque nadie relacionaba este caso con el de El Psicópata de la Dehesa, exámenes de ADN comprobaron que el hombre responsable por los robos y violaciones era el mismo que mató y luego quemó a Maciel Zúñiga. Un detalle importante en la vida del Tila es su afición por la pintura y por la poesía. Esta última le llevó a ganar un premio escolar en el año 1992. Doy fe de ello. Lo conocí a principios de la década pasada durante una entrevista para un medio digital, donde, en cautiverio, nos regaló unos textos en un cuadernillo. Su miedo a morir y la necesidad de que todo terminara luego para él es lo que más recuerdo de aquella entrevista. El Tila nunca pudo ser condenado. Mientras esperaba el fallo de la corte en la cárcel de Colina 2, aprovechó un corte de luz que apagó las cámaras de vigilancia para ahorcarse con el cable de una máquina de escribir que había solicitado a Gendarmería para escribir su poesía. Gendarmería. Gracias por ver el video.